¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenido a mi nuevo canal Juancito777 Oh My God Rexplay Nica Vlogs Creo que está muy largo ese nombre Vamos a ver si lo cambio luego Y bueno, en este nuevo canal se va a tratar de variedad Vlogs y principalmente de gaming Voy a estar jugando Free Fire, Fortnite y todos los juegos de moda Pero para eso necesito un buen equipo Entonces les voy a enseñar mi sexto Primero empecemos con la PC Gamer Míralo chatel, aquí está, ¿Qué fue? Tuve que empeñar un riñón Pero aquí tengo mi PC Gamer Ay, me duele Y aquí tengo mi micrófono para streamear ¿Qué pedo chavales? ¿Todo bien? Creaturitas del señor tío, joder macho Voy a hablar como español o como Nica Ay, después miro Y no puede faltar la webcam Míralo, ¿Qué fue? Tengo estén jugando, ¿Qué nota mi people? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué pasó? Básicamente ya tengo todo Pero me falta donde poner la computadora, hombre Necesito un escritorio Gamer Bueno, tengo un escritorio ahí en el patio ¿Qué? Ay, no, Lesslie no, este es feo Voy a buscar en Facebook Escritorio Gamer Vos sabes que en Facebook uno encuentra de todo ¿Cómo es esto? Innovaciones arquitectónicas Vamos a verlo Pues esta es una página Nica Ay, mamá ¿Y quién es el escritorio Gamer? ¿Y quién es el Gamer? Dice No, y tienen varias ganas Me voy a comprar uno de ellos No fregué Mira a la grande, oye Al siguiente día Mira a la grande, oye Ah, pues sí, perrito Chavales, mi chavalería Ya tengo mi PC Gamer Y lo más importante, loco Para que se mire todo Mi escritorio Gamer Mírenlo Ya saben Innovaciones arquitectónicas Ahí les estoy dejando el link En la descripción De su Facebook Y de su Instagram A la grande Mi primer sponsor, chavales Ya saben Tienen su línea Gamer De su escritorio Gamer Pero también tienen línea de oficinas normales Así que ahí hay variedad De todo Ya saben Facebook y Instagram En la descripción Y bueno Ahora sí, chavales Vamos a jugar Vamos a jugar y vamos a ser Youtuber Streamer Vamos a darle ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Bienvenido a mi canal Juancito Oh My God Rex Play Nica Vlogs Algo así Le puse un nombre muy largo Este jodido Pero bueno Voy a ser streamer Voy a ser youtuber Porque a mí me dicen Menos rata Pero aquí le vamos a dar ¿Qué fue? Y hoy vamos a jugar Fortnite Aquí estamos en vivo Espero den sus donaciones ¿Qué fue? Vamos a darle Vamos a jugar ¿Qué nota? Vamos a poder encontrar Entonces aquí no nos van a marchar rápido ¿Qué fue? Nunca he jugado Fortnite Pero aquí vamos ¿Qué nota? ¿Qué nota? Me mataron loco Tan rápido Con los grandes Y me estaban viendo Tres personas Disculpenme Dispensenme Bueno chicos Ahora solo me falta Aprender a jugar A la puta Y bueno gente Ese ha sido todo el video Espero que les haya gustado Y ya hablando en serio Les recomendamos Mucho A innovaciones arquitectónicas Miren Este escritorio gamer Son de ellos Y es de melamina De 16 milímetros Un material Muy bueno Resistente Y con un diseño Elegante Sobrio Y tuani Para su línea gamer También tienen de otro tipo Aquí estamos poniendo imágenes De algunos otros modelos Que tienen otros estilos También estamos dejando El número de Whatsapp En pantalla Para que se contacten Consulten Que es lo que quieren Que andan buscando Y les recuerdo Que también Las redes sociales Están en la descripción De este video Ya se que hemos estado perdidos Con los videos Pero aprovechen ahorita Y hagan en los comentarios Sus sugerencias Que quieren ver En el próximo video Pongan lo que quieren Vamos a tomar Sus comentarios en cuenta Y ya saben Como siempre Denle like Comenten Suscribanse Y compartan el video En sus redes sociales Y nos vemos En el próximo video Loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!